gente new world ha sido retrasado un año no un día no una semana no un mes un año un año y además tampoco es que tengamos fecha que ya me parece normal que no le pongan fecha porque ya veía dos veces pierde los dedos ya es de género un poco no no ser el malito de la clase es decir ya no te pilla los dedos la retrasado hasta primavera del año que viene primavera de 2021 qué ha pasado yo antes de nada os pido vale que tengáis que respire profundamente yo sé que ahora mismo hay mucha gente enfadada indignada decepcionada que estén devolviendo y estáis pidiendo devoluciones de los juegos que sabéis madre mía porque esta gente insultando a amazon estudios llamándoles en fin cada uno el libre hacer lo que quiera vale yo voy a decir mi punto de vista o podría pedir que reflexionéis un poco conmigo analicemos lo que ha pasado y a partir de ahí tomemos las decisiones que más nos convengan a cada uno porque lo que me convenga a mí no tiene por qué nada que ver con lo que te convenga a ti o a cualquier persona que esté viendo el vídeo qué ha pasado pues todos sabemos que el lanzamiento de new world iba a salir ya en agosto que quedaba muy poquito tiempo que había una venta previa cerrada para la gente que ha hecho la precompra y nos ha sido eso bien si cogemos la noticia si cogemos la noticia íntegra lo que nos han dicho básicamente nos dice no que 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 posponen el lanzamiento del 25 de agosto porque pese a que han hecho un buen producto el que están orgullosos tienen un juego que les gusta y que creen que gusta también a todos sus jugadores o a la mayoría de ellos es cierto que hay un determinado hay un determinado segmento de jugadores que no va a poder disfrutar del juego tanto como yo les gustaría a qué jugadores se refiere a los jugadores dedicados qué quiere decir esto pues que los jugadores que le van a dedicar más tiempo al juego los que van a jugar todos los días los que van a ir a hacer los que van a convertir este juego new world en su juego de cabecera no tienen no tienen no tendrán contenido suficiente para poder disfrutarlo durante muchos meses y eso es algo inaceptable para ellos que también es normal pero es una mala planificación también sabemos que ha tenido que tomar diferentes rumbos que han girado hacia un lado que han mejorado que han cambiado que ha pasado un juego que pintaba más de supervivencia a un m o vale quizá más más clásico en muchos aspectos sin darle tanto peso a la supervivencia y eso evidentemente pues ha generado un volumen de trabajo muchos cambios muchas cosas vale que pues que no pensar en un principio que después han tenido que ir implementando esto realmente les para mí desde mi punto de vista es bueno porque se han adaptado y han hecho un juego más interesante vale pero se han dado cuenta de que claro con tantos cambios lo que tenían ellos pensados que iba a ser el en game ahora ya no puede ser el en game y esto quiere decir que va a faltar contenido del juego y esto quiere decir que no pueden sacar el juego así porque se sacan el juego así los van a pedrear y como tienen miedo ojo que esto es así no lo sacan ahora no porque no esté acabado sino porque no tienen en game suficiente porque en dos o tres meses supongo más o menos de tres meses cuatro me da igual los que sean los jugadores que dedicados los jugadores que le van a meter muchas horas habrán consumido el juego y les van a furir o les van a machacar a críticas a quejas a dislikes y ante ese miedo porque las empresas y las compañías empiezan a tener miedo de la horda de trolls que se dedican a destruir cada juego en modo hater pues les hace tomarse precauciones y hacer un juego vale lo mejor posible que si eso también es bueno que lo retrasen para hacer un juego mejor es bueno pero claro todos los que esperábamos este juego todos los que queríamos jugar ahora sabiendo que no hay nada más en el mercado no en novedad me refiero tenemos seguimos siendo muy buenos juegos muy buenos mios en el mercado pero aquellos que buscábamos una experiencia nueva pues nos hemos quedado sin nada y eso es una putada es una putada porque es muy decepcionante y muy irritante yo mismo estoy no enfadado porque es bueno decía no soy un perro viejo ya de los mios y eso pues me confiere ya un bagaje un conocimiento de cómo salen los juegos de qué es lo que pasa de los retrasos de las cancelaciones bueno pues ha pasado tantísimas veces que yo entiendo que los más jóvenes o la gente que ha estado menos en el género pues esto le afecte mucho más hoy hay gente que lleva toda la vida y esto sigue afectando como si fuera el primer día de que esto cada persona es un mundo pero bueno para mí no es tan no es tan dramático es molesto pero creo que hay juegos suficientes y jugaremos a otra cosa y ya está y cuando salga new world le daremos la oportunidad que merece y esperamos que gracias está este retraso pues algún juego mejor con mejor contenido más polido y con un en game muy trabajado y que puedan poder bueno porque nos vayan dando información al respecto y que veamos un progreso interesante y que al menos este que al menos este este retraso sirva para traernos un producto de 10 si iba a ser uno de 7 o de 8 que ahora sea de 10 porque si después de todo esto sale un producto mediocre entonces ya no tendrán excusas ya no habrá perdón yo si después sacar un juego que no está bien hecho pues ya entonces igual de digo hasta aquí ya dejo de hacer mis ilusiones y con igual aparte y voy a otro proyecto y me meto ahí a jugar a otra cosa sin más que lo voy a hacer hasta que salga new world entonces qué es lo que yo digo a vosotros que no seáis trolls que no flipéis que simplemente ha retrasado un juego ya está no pasa nada no pasa nada es molesto es una putada no pero no pasa nada cogéis que dice volver el juego devolverlo mi consejo que no lo hagáis porque porque el día 25 tendréis una beta durante unas semanas para poder disfrutarlo en el estado que está que el estado que está debería ser el estado terminado pero sin un contenido de largo recorrido así que poder jugar podemos jugar con suelo de tontos que iría mi abuela pues sí vale pero es lo que hay yo creo que había muchas esperanzas puestas en este juego creo que hay mucha mucha gente que ya estaba tenía sus clanes hechos tenía sus profesiones repartidas el problema no deberías haber esperado tanto tiempo si el primer retraso que hicieron lo hubieran pasado al año siguiente al año siguiente esto no hubiera pasado este nivel de hate este odio esta decepción esta molestia este enfado no hubiera sido como ahora porque se hubiera comprendido se hubiera aceptado pero si después de hacer un retraso haces otro algo está funcionando mal dentro del desarrollo del juego algo alguien no ha tomado buenas decisiones alguien no ha mirado esto no puede mirarse esto no puede mirarse el día 10 de julio vale a cada semana de salir darte cuenta de que no tienes contenido esto no te puede pasar ha pasado o posiblemente haya motivos que se nos escapan posiblemente haya cositas que no entendamos o que no nos ha explicado que no sabemos pero la excusa que han puesto o el motivo que han puesto es este vale y qué hacemos les tenemos que creer pero me parece muy mal que esto se haya mirado ahora a falta de poco de poco para salir que igual ya tienen unos planes y no se ha podido cumplir por el tema de la pandemia por el de campo bueno puede ser que sea por eso que no hayan podido cumplir las expectativas que se habían marcado porque trabajar desde casa pues es difícil todo el mundo lo sabe no que más y menos ha trabajado desde casa durante estos estas semanas o estos meses y sabe que es diferente y tal pero esto ya lo sabías esto no te puede pasar unas semanas antes dos semanas antes de que lanzar el juego tú no te puedes quedar diciendo hostias que no tenemos contenido suficiente esto no te puede pasar te ha pasado a mí me afecta a relativamente poco por lo he dicho no te acostumbrado a a vivir o convivir con mmo se convivir con retraso con cancelaciones con con juegos que salen te gastas el dinero y las dos semanas cierran y bueno que todas miles de historias que te compras una edición de coleccionista y que después el juego cierre te has dejado hay un dineral para nada bueno pues pasan muchas cosas en los mmos que el juego sale fatal que no se puede jugar y que cuando lo arregla pues tú ya estás en otro y ese ya haces de olvida y tú el día otro gastaste y bueno en fin que es que la vida de los mmos el jugador de mmos sabe que la vida es muy dura en este género la vida es muy dura que no tienen perdón de dios que no tienen perdón que eso no es excusa que siempre se haya trabajado mal en este género y mal me refiero porque es un género complicado porque hay muchas cosas que nunca se pueden prever el volumen de gente los servidores hay muchas cosas que son imprevisibles y que pueden salir mal los testeos de estos juegos son muy complicados porque tienen muchas cosas que testear y siempre hay cosas que se escapan y por eso pues bueno pues pasa lo que pasa pero igualmente igualmente es muy molesto y yo sé que yo sé que para enfadarse y tal pero yo mi consejo es que es algo que necesitéis el dinero para comprar otro juego o lo que vosotros de la gana yo dejaré ahí ya lo tenéis olvidados y cuando salga new world pues lo disfrutáis y se acabó vale igual os sorprenden y lo sacan antes de tiempo y se han curado de espanto que eso podría ser que digo oye lo tiramos para para que salga en primavera el año que viene igual les damos una sorpresa y en el primer trimestre del año que viene pues nos lo sacan vale eso estaría guay vale como diciendo hoy nos curamos de espanto y luego ya a ver si podemos dar la sorpresa podría pasar pero bueno de todas maneras esto recordad por mirar el lado bueno esto es para que salga un juego mejor esto es para que salga un producto más completo y creo que a la larga nos va a beneficiar a todos si cumplen las expectativas si cumplen lo prometido si este retraso ha sido para eso que podrían haber sacado el juego y haberlo ido arreglando añadiendo cosas según estaba como estaba hasta ahora pues nos pasará lo de siempre que lo fusilaremos porque mira cómo ha salido el juego que el juego no se puede sacar así que para eso lo retrasen porque mira como para ti para tratar bueno pues lo han retrasado y eso tampoco gusta da igual lo que hagan van a recibir críticas yo diría a cada uno que toméis vuestras propias decisiones que no deje llevar por el skate de los demás que si estáis enfadados y queréis que os devuelvan el dinero que os lo devuelvan pero yo os diría que lo toméis vosotros que por mucho que digan en twitter por mucho que digan en reddit el dinero vuestro y hacer lo que os dé la gana y sin más en fin gente nosotros seguiremos dando información de new world cuando la tengamos seguiremos dando información de todos los mmo de todos los videojuegos seguiremos jugando seguiremos haciendo directos seguiremos haciendo todas las cosas porque sabéis que es sólo un videojuego y no tiene tanta importancia en nuestras vidas es uno más de miles y miles que vamos a jugar y vamos a disfrutar así que vamos a darle el peso que tiene que es el justo y necesario y nos vemos en el siguiente vídeo gente un abrazo muy fuerte calmaos respirad y a disfrutar de este o del juego que sea adiós gente un abrazo muy fuerte